Les queríamos aclarar unas cosas porque estuvimos viendo en los medios que mi papá estaba entubado y que estaba en el hospital muy grave por COVID. Leonardo Daniel se encuentra en terapia intermedia tras haber estado en terapia intensiva y su hijo es quien aclara el estado de salud del actor. Aquí en el Muro de la Fama te decimos todos los detalles. Bienvenido. Hace poco se anunció ante varios medios que la estaba pasando bastante mal Leonardo Daniel a causa de que había dado positivo al contagio de esta enfermedad que es una afección respiratoria muy popular que actualmente está en esta crisis sanitaria de nivel mundial. Y entonces su hijo Patricio quiso hacer un video en su cuenta de Instagram en donde aclaró todos los detalles del actor. Hola, soy Patricio Rodas, soy el hijo de Leonardo Daniel y les queríamos aclarar unas cosas porque estuvimos viendo en los medios que mi papá estaba entubado y que estaba en el hospital muy grave por COVID y bueno, queríamos nada más decirles que mi papá sí está en el hospital por COVID, nunca lo entubaron. Y es que todos sabemos que una vez que entuban a alguien y más de la edad de Leonardo Daniel probablemente podría no resistir para contar su experiencia con esta afección respiratoria. Pero al parecer el actor va mejorando poco a poco. De hecho estuvo en terapia intensiva pero lo bajaron a intermedia. Por otra parte la esposa también había presentado un contagio pero hay muchas mejores noticias para su mamá. Ella va mejor que el actor. Mi mamá ya está de salida y ya se siente muy bien. La razón por la que Patricio rompió el silencio es porque se estaba manejando en la prensa un mensaje bastante desalentador para el actor y entonces quiso que los fans no se preocuparan de más. Para que no se preocupen, aunque agradecemos muchísimo los mensajes, no queremos que estén muy preocupados. Finalmente exhortó e inspiró a todos las personas que lo estaban viendo a través de la cuenta de Leonardo pues que no bajen la guardia, que aunque estemos en algunos semáforos, en algunas ciudades con ya semáforo amarillo y ya se pueda salir más o veas que tus amigos y todos salen, no hay que bajar la guardia. Creo que es un momento para darnos cuenta que deberíamos de cuidarnos mucho porque nunca sabemos qué le puede pasar a la gente que amamos. Así que de verdad cuídense, quédense en casa, usen todas las medidas de seguridad. Así que ya lo escucharon, el actor se encuentra mejor de lo que había salido en los medios, su mamá también y todos a cuidarse. Este es el Muro de la Fama, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Nos vemos en otro video, yo soy Claudia Bichman y hasta la próxima.